Alfredo Calcaño, hijo, desnuda a los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas fiscales y emprolija la economía del laberinto. Hasta octubre de 2023, la economía argentina estaba en una situación que no era buena, por algo se perdió la elección, pero tampoco era de crisis. La inflación, tal vez el peor problema, el que más golpeaba, era elevada, 8,3% ese mes, que es igual al promedio de enero-octubre de 2023, pero por otra parte el desempleo era bajo, 5,7% nada más de la población activa, que es la tasa más baja desde los años 80. Los salarios reales habían caído durante el gobierno de Fernández, un 7%, sobre todo el salario de los trabajadores privados informales. De los trabajadores formales se había más o menos mantenido. Ahora, este 7% de caída del salario real se sumaba al 22% de caída del gobierno de Macri. O sea, el gobierno del frente de todos no fue el principal causante de los salarios bajos, pero no fue capaz de corregirlo. El gobierno, por lo menos, compensaba esta disminución del salario con transferencias hacia los más pobres y reteremos con la creación de puestos de trabajo. De este modo se mantuvo un nivel de consumo interno y de actividad económica que no era malo. Si comparamos los valores del tercer trimestre de 2023, hacia el final del gobierno de Fernández, con los del cuarto trimestre de 2019, que es el último de Mauricio Macri, vemos que el consumo privado acumuló un crecimiento real del 12%. El consumo público creció un 11% en ese periodo. Vemos también que la inversión bruta fija se expandió un 44%. Es notable. Las que sí cayeron fueron las exportaciones, 21%, principalmente por causa de la sequía del año pasado. El Producto Interior Bruto de este periodo, el gobierno de Fernández, creció casi un 6%. Que en cuatro años no es mucho, pero es mejor que la caída acumulada de 5% de la administración de Macri. Y sobre todo, era una situación muy alejada del cuadro catastrófico que pinta hoy Milley, cuando dice que él recibió la peor herencia de la historia. La lógica de la afirmación de Milley es obvia. Si la situación que él recibió hubiera sido en verdad desastrosa, la crisis actual, porque ahora sí estamos en crisis, podría explicarse por la herencia y no por las decisiones que está tomando el actual gobierno. Veamos. En cuanto llegó al gobierno, Milley aplicó una maxidevaluación que aceleró la inflación a más del 25% mensual en diciembre, sin que los salarios ni las jubilaciones pudieran seguir ese ritmo. Como recordamos ayer, en solo un mes, el de diciembre, los salarios reales cayeron un 13%. Entre noviembre y febrero, el salario mínimo vital y móvil se contrajo un 30% en términos reales. Mientras que el poder de compra de los haberes mínimos jubilatorios, con bono incluido, caía un 28%. La semejante caída de los ingresos golpeó muy fuerte a la actividad. La actividad económica en diciembre se contrajo un 3,1% en comparación con noviembre. En un mes cayó más del 3%. El decrecimiento anual de 2023 terminó siendo un 1,6% cuando en realidad se estaba apuntando a una caída de medio punto antes de la debacle de diciembre. Y estamos abordando el año 2024 con previsión de una contracción muy fuerte, que puede ser superior, calculo, al 6%, a pesar de la normalización de la producción agrícola, a pesar de que ya no haya sequía. Y esta es una depresión que era totalmente evitable. Ahora bien, además de contraer con una brutalidad poco común el poder adquisitivo de los ingresos salariales y de las jubilaciones, el gobierno de Milley contrajo otras fuentes de la demanda global. Por ejemplo, eliminó gran parte de las transferencias sociales directas o de las transferencias indirectas a través de subsidios a la energía y al transporte, reduciendo aún más la demanda de los sectores populares. Pero además, redujo la inversión pública a casi nada. redujo el gasto en ciencia y tecnología, las transferencias a las provincias, las transferencias a las universidades. Y todo esto, por supuesto, agrava la caída de la economía. Y algo que llama la atención es que el gobierno parece estar muy satisfecho con cómo evoluciona esa economía. A pesar de que aceleraron la inflación, y no un poquito nada más, estiman que están poniendo las bases de la estabilidad de precios de largo plazo que va a dar lugar, ahí cito nomás, en el famoso segundo semestre, va a dar lugar a un boom económico. ¿En qué basan tanto optimismo? Básicamente en dos cosas. En los logros que estarían teniendo en el frente externo, la balanza de pagos, y en el frente fiscal. En el externo, el Banco Central logró comprar dólares para sumarlos a sus reservas. Estuve mirando los números, el último dato es del 23 de febrero, y entre el 7 de diciembre y el 23 de febrero se acumularon 6.300 millones de dólares. Y también se entusiasma el gobierno con la estabilidad del dólar blue, que incluso ha disminuido su cotización durante el mes de febrero. Ahora, lo importante es preguntarse qué hay detrás de las variables. Para la acumulación de reservas, el factor principal es que el país no está pagando gran parte de las importaciones que realiza. En diciembre impuso un cronograma para el pago de importaciones nuevas, pateando para adelante los desembolsos, hasta por lo menos que llegue la cosecha gruesa. Pero como dice el Martín Fierro, no hay plazo que no se cumple, ni deuda que no se pague, y lo que nos estamos ahorrando hoy, lo que se ha ido ahorrando en diciembre, enero y febrero, habrá que pagarlo dentro de pocos meses. Por lo cual, esta forma de acumular reserva tiene patas cortas. Sin hablar de los pagos por las importaciones anteriores a diciembre, ni de los vencimientos de la deuda externa que se vienen a partir de julio de este año, porque el capital reestructurado por Guzmán en 2020 empieza a vencer este año. Por otro lado, está esta tranquilidad que muestra el dólar blue, pero que tiene que ver con el empobrecimiento de la población, sobre todo de la clase media. Los que ahorraron en dólares durante el denostado peronismo, se ven obligados a vender esos ahorros para llegar a fin de mes. O sea, no es que el dólar blue baja porque hay mucha confianza y fluye en capitales a granel. No, es por la malaria imperante. Y por último está el frente fiscal. En enero, el sector público no financiero alcanzó un excedente, lo que no ocurría desde el primer gobierno de Cristina. Un resultado financiero excedentario de 500 mil millones de pesos. No es mucho. 0,1% del producto anual, pero es positivo. Y es sorprendente. Y para el gobierno es algo fundamental, un logro extraordinario. O sea, que para él todos los males provienen del Estado en general y del déficit fiscal en particular. Para el gobierno, ese déficit habitualmente está financiado por el Banco Central, con emisión monetaria, y esa emisión monetaria sería la causa única y excluyente de la inflación. Entonces, sin déficit, y complementariamente sin Banco Central, si lo cerramos, no hay emisión monetaria, y sin emisión monetaria no hay inflación. Esta visión no explica por qué hasta ahora la inflación no desapareció, sino que se aceleró, a pesar de que estaría bajando tanto el déficit, desapareciendo el déficit fiscal, y controlada la emisión monetaria. Pero bueno, es lo que dice. Van a ver cómo la inflación cae abruptamente. De nuevo, lo fundamental es comprender qué es lo que hay detrás de los números. Un primer punto a considerar es que estamos hablando de cuentas fiscales en base caja, es decir, se cuenta lo que efectivamente se paga y lo que efectivamente se cobra, y no en base a de vengado, que quiere decir lo que habría que pagar por los servicios y los bienes que se han comprado. Es decir, si pateo para adelante un pago, es como si el pago no existiera. De esa forma es bastante fácil bajar el déficit. Simplemente suspendo los pagos, como ha ocurrido con muchos proveedores. Un segundo punto a considerar es que lo esencial del ajuste recae sobre el gasto, mientras que los ingresos de enero se mantuvieron más o menos sin cambio en términos reales, respecto de enero del año anterior, los gastos primarios, es decir, los gastos excluyendo los intereses de la deuda, se derrumbaron un 40%, un 40% en términos reales. Y si miramos la composición, constatamos que lo que salvó los muebles del lado de los ingresos son los impuestos sobre el comercio exterior, aranceles, retenciones y el impuesto país. Sobre las operaciones en moneda extranjera. Estos impuestos compensaron la fuerte caída del imperio de las ganancias, acá Massa tiene responsabilidad, y la caída en los aportes y contribuciones de la seguridad social, y esto tiene que ver con el derrumbe del salario y del empleo durante los dos meses y medio del gobierno de Milay. Del lado del gasto, el grueso del ahorro vino por la caída del gasto social. Las jubilaciones cayeron un 38%, el gasto en jubilaciones cayó un 38% en términos reales, las asignaciones familiares un 29%, los proyectos comunitarios un 23%. También cayeron los subsidios económicos, un 64%, sobre todo a la energía. Cayeron los salarios públicos, el gasto en salarios cayó un 27% en enero de 2024 respecto a enero de 2023. Las transferencias a las provincias un 72%, a las universidades un 32%, los gastos de inversión, los gastos de capital, un 86%. Esto, en el corto plazo, pega en los ingresos de una manera creciente, porque al reducir tanto los gastos, se reduce la actividad económica y por consiguiente los ingresos fiscales. Vamos a ver, entonces, que el ajuste no justa, como en 2001. En el largo plazo, y con esto termino, esto es un impacto desastroso sobre el desarrollo, porque lo que no invierte el Estado en infraestructura, en ciencia y en tecnología, el sector privado no lo hace. Están desarmando equipos de investigación, empujando a científicos al exilio económico, están matando el futuro. Sin duda, es importante que Argentina equilibre sus cuentas fiscales y externas, pero lo importante es cómo, para qué. Continuará. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!